Música 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 Abapicoto y Moaco Amadejo que te va Recuerdo la opetaba Todo el tiempo se vi Seguimos en monotimiga Blanca rosa mi querida Música 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 Mi esperanza flor divina Música 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 Al verte mil y factura, con tu belleza natura, ese corazón de ñopú Y ante apetú, en la zona de tu hermosura Ay, botante algún día, la suerte es acompañar Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Con tu perfume encantada, tu bebo te sañó Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Amasay, tal yudure, ay, botante algún día, no mi Maliseite, pasuri, hayurupío, hayurupío Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Ay, yo llego mi jamás, a tu lado, mi amada Música Hoy me panigo a un minero y pensé en hacer que De un pepe entero y me enle, yo se vivo ahí Yo se cojaba el señor mío, me quedé tan pere Se ve ya la viven, que traí tema a sufrir Se ve ya la viven, que traí tema a sufrir Música Música Besa y corones de Yucatá, hace tiempo y me añando por a Música 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 Se coba y corones muñanjare, aunque en el otro perejano Música 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 Pepe, la ave patrona, la virgen Cacupé, el ocho mes de diciembre, que se oreja tu pa' y te, el ocho mes de diciembre, que se oreja tu pa' y te, se va llen y tejemos más, vamos a empezar, a ser cordillera no, en ferro y tera y luján, a ser cordillera no, en ferro y tera y luján. Música Música Sepertuoso pedero que no oire morenita Vente cose virgencita consuelo mireme Pero te inanigo sende guiaya despedita Niñaña de los deyata ni de cereza veré Música 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 Estaite con el, esa palma un guida y un cajado, se poca a la paro. La vergüenza y te de más en la ité, hay jugacé. Besiste a ver y te deja pa' porare, que no lloraba, oño ni de miña es tuya vez. Música 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 Música